Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Estamos con don Víctor Rojas, él es directivo ejecutivo de Temoslac, Perú, pero además es una persona con amplia experiencia en comunicación política en todo Centroamérica y América Latina. Casi que le recibimos hoy acá en Canal Universidad de Costa Rica como a la categoría de profesor visitante. ¿Cómo está don Víctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es bueno venir a la universidad. Sí, además es su casa. Es mi casa. Yo me egresé de este campus. El otro día estaba haciendo números y la verdad hasta queda pena decir la cantidad de años que pasaron. Pero caminando por la universidad se encuentran unas ciertas cosas parecidas. Sigo notando la ausencia de la Guevara para que vean lo viejo que estoy. Y los desastres que se hacían en esta zona. La calle La Amargura no era ni parecido a esto. Es muy diferente. Ha cambiado mucho ahora. El entretenimiento fomenta el ruido y la alegría que florece en el colágeno de los jóvenes que no necesariamente son de la Universidad de Costa Rica sino que vienen a visitar en medio de las calles y la posibilidad de disfrutar el día. Además usted asesor en comunicación para muchos políticos de toda la América Latina y ahora radicado también en Perú. Quiero entrar en algo que es fundamental en estos tiempos y que es algo poco investigado donde más que todo la teoría se ha desarrollado en Estados Unidos y en Europa, en España también. ¿Qué es la comunicación política? Y que usted tiene amplia experiencia inclusive con asesorías que ahora relataremos a manera del constructo y la experiencia que usted ha tenido. Me llama la atención cómo desde la comunicación política en la región se han desarrollado una serie de campañas. La gente cree que puede desarrollar una campaña igual que en otra. Y ahora usted me decía, yo me formé en Costa Rica y he trabajado en 17 países y en esos 17 países en realidad he llevado todo el constructo de mi experiencia hacia allá. ¿Cómo ha sido eso? Mira, casi todos los países aspiran a tener la democracia como forma de vida y eso es, digamos, la marca país. Cuando dicen que es esencial Costa Rica y que sin ingredientes artificiales yo siempre he dicho que la marca país es la democracia como forma de vida. Y eso a nosotros nos sirve mucho a la hora de que trabajamos en política afuera porque tratamos de llevar esta misma estructura. Como uno se modela, como creció, las expectativas que tenía y entonces te sirve. Va uno haciendo transposición. Me acuerdo una vez trabajando en Tayikistán que hicimos un acto con mujeres y hombres para que se abrazaran en público porque los hombres bailaban con los hombres y las mujeres bailaban con las mujeres y hicimos algo y entonces era muy natural. Era súper natural y es que era súper natural porque en el disco duro de uno, en el ADN, pues tiene esa marca. Pero bueno, lo que uno aprende en la universidad te sirve y lo que vas aprendiendo en la vida va modelando más de las cosas que puedes hacer. Cada realidad es distinta y parte de que para hacer buena comunicación política no se puede hacer sacando el dedo, viendo a ver cuando sopla el viento o, como decían cuando yo empecé en esto, que ser un buen asesor político es tener feeling, ¿verdad? El feeling era poder leer, ¿verdad? No, eso no existe. La comunicación política depende ahora exclusivamente de un buen proceso de investigación. Entonces, buenos procesos de investigación te permiten homologar las realidades bastante. Y todavía en los tiempos más recientes tenemos que tomar en consideración de que los cambios sociodemográficos se han empujado a que utilicemos nuevas herramientas para poder identificar qué es lo que la gente aspira o qué es lo que tiene en la cabeza. A veces, yo les digo, hay una nueva división en el trabajo de las campañas políticas y la comunicación que es la neurobiología política, ¿verdad? Y ahora uno está más preocupado sobre el plano de las emociones y la construcción de emociones que sobre los perfiles socioeconómicos cuando hace un estudio. Qué increíble eso, porque si recordamos en comunicación política, bueno, hablando tal vez más de comunicación política electoral, antes de que hablar de comunicación política institucional, que ya vamos a tocarlo más adelante, en esa comunicación política electoral para Clinton el correo electrónico fue fundamental, para Obama las redes sociales, pero ahora usted nos habla de un proceso de investigación fundamentado que hasta debería de leerlo de una manera neuroemocional. Sí, de hecho, mucho de la investigación que se hace en el sector privado se está usando en la política. En las pasadas elecciones de Argentina usaron cascos neuronales para ver cuáles eran los sectores que más influían a la hora de tomar una decisión y ver la campaña de Macri, por ejemplo. Hay un artículo escrito sobre eso y eso se usa mucho para testear o verificar publicidad comercial. Pero bueno, ya eso está más metido en el tema de la política y mucha gente pues habla de neuromarketing. No todo el mundo sabe del tema. Esto es algo que se está desarrollando. Sí, sí. Pero sí hay bastante gente que opina. A veces yo digo, wow, ¿cómo se les ocurrió decir eso? Y tal vez nos comenta un poquito de estas tres experiencias que me parece que son muy valiosas en el caso suyo en Nicaragua, Perú y Honduras. Bueno, por andar uno inquieto se va vinculando a proyectos y Nicaragua empecé a trabajar prácticamente en el 90 en el país y me tocó vivir la transición de doña Violeta Barrios de Chamorro. Su campaña la vi. No conocía a quienes manejaron la campaña. Yo estaba empezando, era Jean David Zune, un venezolano que se hizo cargo de la parte estratégica de la campaña y nosotros aportamos personalmente bastante en lo que fue una campaña que se llamó Mi voto secreto. Acuérdense que en la elección en la que gana doña Violeta, las encuestas decían que Daniel Ortega iba a ganar por un 14% y terminó perdiendo por un 14%. Y aquí hay que destacar el talento costarricense, en el caso de Víctor Borges, que hizo una investigación que concluyó que Violeta ganaba y fue él, Víctor Borges de Costa Rica y DOXA, Gustavo Méndez de Venezuela, los únicos que atinaron. Sergio Ben Dixon de Univisión y también la gente de Greenberg, Stan Greenberg, todos fallaron. O sea, el instrumento de investigación que aplicaron falló. Entonces, esto es una gran lección, porque la gran lección que se aprendió ahí es de que la gente ocultaba por temor su preferencia de voto. Y lo que hizo una diferencia en el caso de Borges fue que hizo la votación en que la gente pusiera un papel y lo metiera en una caja y después se contabilizó un poco eso. Es una técnica que posteriormente se usó mucho más. Eso te lo pongo como un punto de partida de cómo ha evolucionado también la investigación ahora. Bueno, en Nicaragua vivimos la transición y la transición fue algo más que eso. Llegué por un periodo corto y terminó viviendo ocho años allá con la Agencia de Cooperación de USAID de los Estados Unidos trabajando en modernización del sistema electoral, la creación del primer padrón electoral único, el primer documento de identidad para los nicaragüenses y eso con, digamos, a través de CAPEL, CAPEL Costa Rica. Claro, que en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es fundamental y recuerdo a John Thompson con un trabajo muy interesante. Bueno, ahí trabajó Eduardo Núñez de una forma muy buena, excelente, Eduardo, y yo era el electoral support coordinator que trabajaba con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, entonces me hacía cargo de proporcionar los recursos que CAPEL a través del grant necesitaba para hacer el proceso de modernización que el órgano electoral de Nicaragua llevó adelante. Vamos a regresar en este segundo bloque ya con su experiencia con don Enrique específicamente en ese proceso electoral y por supuesto quiero que me cuente lo que pasó en el golpe de estado en Honduras, que creo que es fundamental, sobre todo que reactivó los femicidios en aquella época y bueno, su experiencia en Perú. Estamos con don Víctor Rojas en categoría casi de profesor visitante acá en nuestra universidad, pero también como una persona con amplia experiencia en la comunicación política y en la asesoría de políticos en toda América Latina. Regresamos acá a los estudios de Canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Estamos con don Víctor Rojas, asesor internacional en temas de política y comunicación. Ahora estamos tratando de reflexionar su participación en algunas campañas que han sido muy importantes y estamos en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua, después de este proceso que te digo de transformación, tuve una vinculación con el gobierno de don Enrique Bolaños, donde me tocó trabajar con su consejo de ministros. Siempre esto es una parte que la gente descuida mucho, la parte del storytelling, la narrativa completa, de cómo debe comportarse un gabinete. Entonces ese fue mi trabajo con él. O sea, tenían crisis y entonces cómo empaquetar para que tuviesen una voz similar y manejarse la problemática o la enfrentaran como un equipo de gobierno. Es muy interesante decirle al televidente ahora el salto que hicimos de lo que pudo haber sido en un momento determinado la comunicación política electoral, o sea, llegar y ganar votos. Ahora una comunicación política más institucional que con un consejo de gobierno se plantean todas las estrategias de comunicación necesarias. ¿Alguna comunicación en crisis que haya tenido que resolver y que haya sido como valiosa para poder ilustrar esa comunicación política? Bueno, en Nicaragua con el gobierno de Enrique también con problemas que tuvo a la hora de tomar decisiones con el frente. Y en Honduras con él, pues el tema de la cuarta urna y en alguna medida me tocó vivir el asunto del golpe de Estado. Entonces eso fue crisis con niveles un poco diferentes porque se pasa de estar con la institucionalidad de lado a prácticamente operar en la clandestinidad tratando de devolverle al país la institucionalidad. Con la salida de Manuel Zelaya, o sea, con el golpe de Estado, ¿usted sigue en el país después? Sí. Cuando... Sí, perdón. No, es que es muy interesante porque yo le comentaba ahora que los femicidios en ese momento subieron muchísimo después del golpe de Estado y los movimientos sociales feministas identificaban en el golpe una razón de ser de eso también. Lo estamos viviendo ahora en Costa Rica también una gran cantidad de femicidios en todo el mes de marzo, por ejemplo. Entonces, como usted siguió, digamos, como un actor social ahí vigilante y de algún modo conociendo esa realidad hondureña, que además es de los países más violentos de toda la América Latina, quería verificar ese tipo de información. Sí, se dio eso y se dieron muchos casos de homofobia también. La estructura militar a la hora de reprimir, reprimió violentamente a la comunidad LGTBI. Y en el caso concreto de las mujeres, pues, misóginos, con armas, eso es una mala combinación, definitivamente. Lo interesante es que en el caso de Honduras tenés esa presión sobre las mujeres, pero también tenés un liderazgo muy fuerte de las mujeres que se levantan. En el caso de Xiomara, la esposa de Mel, que llevó todo lo que fue la participación o la lucha cívica en paz, eso marcó una gran diferencia, sí. ¿Y el papel de los medios de comunicación? El papel de los medios de comunicación fue terrible, pero terrible, en el sentido de que se coludieron con el golpe. Aquí, una anécdota personal, hay un canal, el canal 10, que es el dueño Duong, una semana antes de que se diera el golpe de Estado, estuvimos en la casa de Sobe Celaya, hablando sobre cómo mejorar el hospital escuela. Y entonces, porque él era parte de una punta de notables que estaba tratando de mejorar el hospital escuela. Entonces, cuando dan el golpe de Estado, uno en la mañana, pues, llama a los amigos que tienen los medios para decir, mira, pasó esto, y no pueden informar que pasó el golpe de Estado. Y el tipo me dice, no, no tenemos electricidad en el canal, no podemos decir eso. Y llamamos a varios y todos nos dijeron lo mismo. Es decir, eran parte del proceso del golpe de Estado. O sea, se coludieron los medios de comunicación en contra. Y en este caso, ¿era todo el aparataje militar que tenía un control sobre los medios? ¿O más bien había una decisión totalmente ejecutiva, administrativa, de parte de los propios dueños? Yo digo que todo en parte. Aquí hay un fenómeno que es bueno destacar. Es interesante esa lectura, no la hemos escuchado. El grupo que interviene en la casa de Mel, era dirigido por el que estuvo a cargo de la seguridad de la familia tres días antes. Y era... Gente de confianza. Gente de confianza y gente, miembros de la iglesia cristiano evangélica. Que es una combinación que en Honduras ha sido terrible. O sea, ha sido terrible la participación de las iglesias cristiano evangélicas dentro de la estructura militar. Porque entonces cuando van al golpe, tienen una doble justificación de que estaban haciendo lo correcto. Y estaban haciendo una cuestión total y absolutamente incorrecta. Entonces, fue una pésima combinación. Me voy a reservar el nombre del mayor, que fue el que tomó eso. Pero yo trabajando con el gobierno de Mel, hice muchos viajes fuera del país acompañando a la esposa en cuestiones que tenían que ver con redes de protección de las mujeres. Particularmente las mujeres que vivían con VIH-SIDA. Y él siempre fue en las delegaciones. Entonces, teníamos una muy buena comunicación. O sea, yo realmente lo apreciaba al tipo. Y cuando pasa el golpe, lo llamo por teléfono, me contesta y me dijo... Yo recibo órdenes, le digo, pero tenés libre alberdrío. Pudiste haberte opuesto a hacer eso. No ejecutar la orden. Y dice, no, yo recibo órdenes, pero usted sabe que teníamos que hacerlo. O sea, ya había una convicción un poco diferente. La potencia del aparataje militar hondureño en el golpe de Estado, en Honduras obviamente, de Manuel Zelaya. Creo que nos da una joya histórica, pero al pie del cañón, de quien le hacía comunicación política y que estaba de mano a mano con, en este caso, la esposa del expresidente de Honduras. Estamos hablando con don Víctor Rojas y ahora vamos a regresar porque él acaba de habernos tirado una bomba, una realidad hondureña que de repente en Costa Rica la podríamos tener cercana en el pasado proceso electoral casualmente. Nos estamos nutriendo con don Víctor Rojas, con experiencias en comunicación política en toda la América Latina. Ahora hicimos un pasaje por la situación hondureña y no puedo dejar de recordar que usted nos decía que esa unión entre la religión y la política puede ser una pócima mágica endiablada para poder colocar a un país en una situación deficitaria. Específicamente en el caso hondureño, usted vivió una experiencia, pero a muestras de lo que estamos pasando en este proceso electoral casualmente costarricense, el poder de las iglesias pentecostales ha sido algo que se ve en zona de peligro, don Víctor. Sí, bueno, en el caso concreto de Honduras, que me voy a hacer una referencia y después podemos hacer un poquito de referencia a Costa Rica, durante la época del golpe ellos, los pastores principales, estuvieron justificando la acción. Y llamando a la población a que no apoyase las acciones de protesta social para que reinstalaran al presidente Zelaya en su posición. Eso generó una división también, porque mucha gente que era partidaria de las iglesias como verbo divino, etcétera, terminaron por separarse de la feligresía porque sentían que estaban actuando de una forma incorrecta. Bueno, también veían los excesos que tenían los pastores principales, la forma de lujo con la que vivían y cuando se les preguntaba que por qué usaba un Rolex, entonces el tipo llegaba y decía en televisión, yo tengo un Rolex porque Dios quiere que yo lo tenga. O sea, ese tipo de cosas, pero bueno, ya eso es estrictamente en el plano interno, o sea, cada quien hace con los recursos que recoge lo que quiera o lo que le permiten, pero sí fue muy complicado vivir la situación durante el golpe. Los días que pasamos prácticamente en la clandestinidad, para llamarlo de alguna manera, donde parte del clero inferior de la iglesia católica respaldaba a las movilizaciones y apoyaba con tortillas y con queso. Y el clero superior, el cardenal, estaba a favor del golpe de Estado. Y lo mismo pasaba con las denominaciones superiores de Pentecostales. Y se desarrolló entonces una suerte de protesta a nivel de las comunidades que salían a marchar porque creían que había que cambiar las cosas. Entonces, pero ahí está claro de que fue muy difícil lidiar con el tema, pero muy, 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 muy difícil. Y a la fecha sigue siendo un problema en ese país. Y ese salto de la experiencia centroamericana, América Latina y específicamente a Perú con Pedro Pablo y específicamente el poderío que todavía sigue teniendo la familia Fujimori, por ejemplo. Sí, bueno, ahí nos metemos en un universo que es bastante distinto, ¿verdad? Sudamérica tiene la cuna del populismo. Aquí hablan en Costa Rica de que puede que caigamos en un populismo. Son características un poco diferentes. Fujimori es el papá del populismo, desde mi perspectiva. No es Hugo Chávez. Tiene aquel tractor nacional político. Él desarrolla todo un movimiento que un estudio comparado que se hizo para ver cuán fuerte era el respaldo hacia el Fujimorismo y el Chavismo era mucho más fuerte el Fujimorismo. De hecho, el Fujimorismo ha estado a punto de ganar las elecciones dos veces. Así es, así es. Si no gana las elecciones es por la polarización que se ha generado, donde entonces participan todos los sectores intelectuales, educados, etcétera, de la izquierda y han logrado generar un desequilibrio que no les ha permitido llegar al poder. Ahora está en una crisis muy fuerte porque hay una rebelión de la doble K. Kenji Fujimori versus su hermana Keiko Fujimori. Entonces, han fraccionado al Fujimorismo. ¿Entre hermanos? Entre hermanos que tienen posiciones diferentes. Kenji dijo que su único propósito de participar en política era liberar a su padre de la cárcel y lo consiguió. Y Keiko, con su grupo, lo que querían era ganar el poder en el país. O sea, son cosas que crecen y se desarrollan con mucha fuerza. Entonces, hablando de Fujimorismo, podemos decir que Fujimorismo, Peronismo, Chavismo, todos tienen una característica bastante similar. Y es que son respaldados por sectores que han sido olvidados y no cuidados por la clase política. O sea, hay gente que dice que tal vez el peronismo se acabe alguna vez porque no hay cuerpo que dure 100 años ni que lo resista. Pero esas características, como era Perón, como era Eva Perón, son características que vemos en la forma de accionar y desarrollar durante su segundo mandato de Fujimori, que posteriormente las vemos desarrolladas ya con el chavismo y descompuestas con el madurismo. ¿Cómo hace una lectura crítica desde fuera de la comunicación política que hemos tenido en los últimos años acá en nuestro país? Bueno, en Costa Rica nosotros somos buenos en todos los campos, ¿verdad? Y a veces pues no escuchamos un poco lo que pasa afuera. Creo que nos hace falta para modernizarnos en el tema de la investigación. Por suerte, el CIEP, dicho sea de paso, que es de la Universidad de Costa Rica, hace estudios muy buenos que permiten que la comunicación política pueda ser un poquito más profesional. Pero aquí nos hace falta mucho, ¿verdad? Nos hace falta, por ejemplo, meternos más duro en el tema del Big Data. Nos hace falta trabajar más ese tipo de aristas. Yo lo que puedo ver ahora de lo que se desarrolla en el país es un choque entre una visión política de cómo se hacía la política durante el bipartidismo y cómo se trata de hacer una política ahora en un proceso de transición, teniendo en consideración la aparición de lo que mal llaman los millennials, ¿verdad? Que tienen una desafección completa por lo que pasa. Donde ahora, si queremos hacer una buena identificación de cuáles son las expectativas, no podemos medirnos por los patrones habituales, que son los socioeconómicos o los geográficos, sino que tenemos que verlo a través de una nueva raíz de interpretación, que son las comunidades interpretantes. ¿Usted está acostumbrado a ver países polarizados? ¿Cómo lo mira, inclusive como costarricense, la polarización que vive nuestro país? Realmente me genera mucha tristeza, porque si hay algo que, como te decía al principio, que el ADN o la marca país era la democracia como forma de vida, realmente a veces ahora me hacen hasta broma los americanos. Sí, se ve amenazado. Claro, porque cuando ven que somos un país polarizado, intolerante, entonces se vuelven y me chotean y me dicen, mejor hubieran invertido en una estructura militar y no tanto en educación, porque invirtieron en educación y vean los resultados que tienen. Una sociedad polarizada, una sociedad poco reflexiva. Se siente el odio, se siente el odio en la gente. Poco reflexiva y sobre todo una, donde, como dice Chomsky, donde la población dejó de ver los hechos y ahora está más enfocada en tramitar o trasladar sus malestares. O sea, ya la gente le puede demostrar con un hecho que está equivocada y no lo va a creer. Dice el Estado-Nación que tenemos un país muy formado, poco educado. Con lo que usted me plantea, parece que es culpa de la educación, inclusive. Bueno, la educación nuestra, que siempre ha sido algo sobre lo cual nosotros hemos sacado pecho, que está bien cuando uno ve los indicadores, está bien. La gente se siente contenta con todo esto, pero la mayor parte de la gente ya no se educa en la educación pública. Yo soy un producto de la educación pública. Yo estuve en escuela pública, en colegio público y en universidad pública. Y te digo, he trabajado en todo lado, completo. Ahora, mis hijos, que ya están bastante grandes, fueron educación privada. Sí, las realidades han cambiado en ese sentido. Sí, entonces, yo siempre les digo, y los criticaba antes y ahora no puedo criticarlos, y les decía, ¿quieren que mejoren la educación pública? A los ministros, pongan a sus hijos en la educación pública. No los manden a un colegio donde pagan dos mil o tres mil dólares. Mándelos a la escuela del barrio y esmérese, involúcrese, que eso es algo que hemos ido perdiendo también. Es cierto, es cierto. Hemos perdido la posibilidad de potenciar una educación que verdaderamente reivindicó y fue producto de un estado benefactor. Señor, esta polarización que vivimos la ve usted a ciencia cierta en pantalla, en las campañas que se hacen. Le digo porque en campañas anteriores se vendían más como factores publicitarios y se olvidan de este factor de investigación de comunicación política que es fundamental. Bueno, aquí lo que vemos también es mucho que el social listening, que lo que se escucha a través de redes es lo que la gente proyecta como que es el malestar global. Hay que revisar un poco más allá de eso. Hay que salirse fuera de esta gran burbuja del GAM, más las concentraciones urbanas de las distintas provincias. Entonces, aquí ver cómo piensa la mujer que no tiene acceso a la internet y que ve televisión abierta y no ve cable. Yo creo que el tema de la polarización a veces es más el ruido que estamos generando nosotros, pero efectivamente ese ruido se siente. Se siente y es porque lamentablemente somos víctimas de los algoritmos matemáticos, tanto de Facebook como de Twitter y también de Google. Entonces, cuando uno empieza a postear algo o empieza a criticar algo, solamente te van a aparecer esas cosas. Y eso, digamos, es lo que uno llama ahora son las burbujas de tiempo o las burbujas de las redes sociales. Creo que don Víctor nos dice algo casi que esencial y creo que es un mensaje que deberíamos de tratar de replicar siempre. Debemos de salirnos de la burbuja, debemos de hacer una investigación constante en procesos de comunicación que nos pueden llevar en procesos de comunicación electoral, de comunicación, por supuesto institucional, pero también de generación de opinión de nuestras propias burbujas. Y finalmente creo que don Víctor hoy planteaba un escenario que se repite en toda la América Latina y que aunque exista esa polarización, también hay que ir a esos sectores, hacer las consultorías respectivas para escuchar a viva voz la realidad que tenemos. Hemos tenido el día de hoy a don Víctor Rojas, un asesor internacional en temas de comunicación política. Muchas gracias por estar con nosotros, don Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias por permitirme regresar al campus. O sea, esta universidad hay que cuidarla, hay que quitarle ese sabor de élite que tiene ahora y convertirla en lo que fue cuando yo estuve aquí. Yo estuve aquí porque no podía pagar una universidad privada y lo que me enseñaron aquí es lo que me ha permitido ganarme la vida. Y no solamente eso, sino llevar un pedacito de Costa Rica a cada uno de los 17 países en los que he trabajado. Pues esa es la responsabilidad de la Universidad de Costa Rica, acá en Canal 15, donde hacemos televisión con sentido, de llevar esa comunicación a una acción social y creo que es casi que la regañadita que da don Víctor a una universidad que tiene que tener casualmente ese compromiso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.